Hola que tal, esta vez vamos a ver como se transfieren nuevos bancos de sonidos de la computadora al módulo de Korg 03RW, para ello vamos a necesitar de una interfase MIDI como en este caso tengo aquí esta que es de cakewalk en la cual va conectado a la computadora en un puerto usb y los otros los otros dos cables van atrás de la unidad uno va en MIDI OUT y el otro en MIDI IN y en la computadora vamos a necesitar de un programa que se llama sx lo pueden encontrar y bajar gratuitamente en internet y se ve así la pantalla bueno primero vamos a vamos a limpiar lo que tiene aquí en la pantalla y estamos listos para transferir ahora vamos a ver nuestro módulo vamos a asegurarnos de que el módulo reciba los datos que le vamos a enviar para ello vamos a irnos aquí a global le presionamos después nos vamos a a la página 02A y de ahí nos nos vamos a presionar esta flechita de arriba la de más 10 hasta que aparezca en la pantalla parpadeando x si está en 10 hay que presionar la flechita más unidad más 1 para que aparezca en la si está en en a no le muevan nada pero si está en 10 activen esta parte que x ahora ya estamos listos para que reciba nuestro módulo la información bueno ahora vamos a ver aquí en el programa previamente ya vamos a tener algún banco de sonidos que queramos transferir en este caso voy a buscar aquí un banco de órganos en este caso aquí está cargado en el programa ahora aquí abajo está una parte que dice send si le presionamos ahí va a empezar a mandar la información y miren aquí ya está aparece processing y está recibiendo los datos de los bancos nuevos que serán guardados a nuestro módulo y ahí está hace rato era otro sonido que tenía cargado ahora ya tiene órganos ahí está en combi tiene órganos en program también tiene órganos son los sonidos de órganos y ya tenemos los sonidos cargados en nuestro en nuestro módulo en nuestro módulo este programa es super bueno además de que es gratuito y aceptan donaciones en internet verdad pero es gratuito y es muy bueno y sirve para enviar para enviar banco de sonidos a casi muchísimos teclados y sintetizadores muy recomendable este programa espero que les sirva de algo y ya los bancos de sonido pueden encontrarlos en internet gratuitamente o hay gente que vende los bancos por muy 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 barata una cantidad muy barata lo recomiendo y una buena opción para cargar nuevos sonidos en su módulo gracias